Solía trabajar para una firma de investigaciones privadas llamada AIS. AIS significaba Atlas Investigative Solutions y en ese momento probablemente eran la firma de investigación privada más respetada del Reino Unido. Solo contrataban a exmilitares y expolicías y aún así no aceptaban a cualquiera. Te invitaban a una entrevista, hablaban sobre tu historial de servicio y tus credenciales y eran muy minuciosos. Querían a los mejores y a cambio ofrecían salarios extremadamente generosos. En 1991 un viejo amigo mío recibió una llamada de uno de sus reclutadores no mucho después de que ambos fuéramos dados de baja del ejército. Pero como había prometido ser mucho más orientado a la familia después de su baja, rechazó el trabajo en favor de un empleo local de nueve a cinco. Sabiendo que yo era un soltero y más interesado en engrosar mi cuenta bancaria que en llevar una vida tranquila, me puso en contacto con el reclutador. Debo decirte ahora mismo que alrededor del 60 a 70% de los trabajos de detective privado son extremadamente aburridos. AIS podría haber sido una de las firmas más confiables y respetadas en el Reino Unido. Pero eso no significaba que todos estuviéramos jugando a ser James Bond. La mayoría de nuestros clientes eran tipos profesionales de clase media alta, con la ocasional celebridad o miembro de la alta sociedad solicitando información de manera discreta. Pero los tipos de trabajos que hacíamos para esa gente eran, en su mayor parte, los mismos que para cualquier otro tipo de personas. La única diferencia era la ubicación. Lo que sí era bastante único en la clase alta eran los casos de personas desaparecidas no vulnerables, como los llamábamos en AIS. Yo personalmente manejé media docena de casos diferentes que involucraban a hijos de padres adinerados desaparecidos. Pero uso ese término muy libremente porque nueve de cada diez veces simplemente estaban pasando por una etapa rebelde y se habían escapado de casa. Una chica se fue a vivir a una comuna vegana en Hackney. La policía la encontró pero no quiso regresar a casa. Y como acababa de cumplir 18 años, no había nada que pudieran hacer al respecto. Mientras no estuviera infringiendo la ley, era libre de hacer lo que quisiera. Pero eso no era aceptable para mamá y papá. Querían saber dónde estaba su pequeña así que los seguíamos, los vigilábamos, hackeábamos sus teléfonos, todo tipo de cosas, y sus padres gastaban decenas de miles cada semana por ese privilegio. Como dije, debo haber trabajado seis o siete de esos trabajos solo por mi cuenta. Así que cuando me informaron que había un caso de persona desaparecida disponible, pensé que sería más de lo mismo. Pero desde el principio pude decir que este sería diferente. Los clientes estaban basados en mi natal Escocia, en un pequeño pueblo llamado Crossley, cerca de Glasgow, y esta es en parte la razón por la que me ofrecieron el trabajo en primer lugar. Pensé que ya que estaban pagando mucho dinero para encontrar a su persona desaparecida. Vivirían en alguna casa de campo con un Range Rover estacionado al frente, pero me equivoqué. No estaban en la pobreza ni nada por el estilo. Obviamente llevaban una vida relativamente cómoda, pero no estaban ni cerca del tipo de cliente al que estaba acostumbrado a tratar en AIS. Tampoco era su persona desaparecida algún niño mimado que se había escapado con la tarjeta de crédito de su papá. Lo que eran era desesperados. La persona desaparecida que querían encontrar era su hijo, un joven boxeador de 21 años que, para proteger la anonimidad de su familia, solo llamaré Robby. Después de que desapareció por primera vez, sus padres lo reportaron a la policía, pero después de meses y meses de investigación, el caso no había llegado a ninguna parte. Pero no es que hubieran hecho un poco de progreso, interrogado a algunos sospechosos y luego se quedaran sin pistas. Los padres de Robby dijeron que los oficiales se habían encontrado con un muro de silencio completo. Nadie lo había visto, nadie había hablado con él, y era como si hubiera salido de la casa de sus padres y desaparecido en el aire. Para cuando me llamaron para el trabajo, una campaña organizada por voluntarios locales acababa de quedarse sin fondos, con la policía de Ruchia teniendo solo un oficial trabajando en el caso, y solo de manera esporádica. Los padres de Robby lograron reunir suficientes donaciones en efectivo para involucrar a AIS, lo que te puedo asegurar no fue una pequeña hazaña, y ahí es donde entré yo en la imagen. Lo primero que hice fue obtener toda la información de antecedentes sobre el caso, lo que incluía un perfil bastante íntimo de la persona desaparecida. Por lo general, las personas que desaparecen han tenido algún problema en sus vidas, ya sea alcohol, drogas, infidelidad, o algún otro tipo de adicción que resulta en grandes deudas o errores aún mayores. Pero los padres de Robby insistieron en que él no estaba involucrado en nada de eso. No bebía, no fumaba, era religioso con su dieta. Todo en su vida parecía girar en torno a su potencial carrera como boxeador profesional. Se mantenía fuera de problemas, y hasta había conseguido un trabajo en un pub local para ahorrar dinero y mudarse a Glasgow, donde tendría acceso a algunos de los mejores gimnasios de boxeo de Escocia. Lo que quiero decir es que no había señales de advertencia obvias con este joven. No hasta que pregunté si había habido algún cambio repentino, o si había conocido a alguien nuevo en las semanas o meses previos. La madre de Robby me dijo que había algo que había mencionado a la policía muy al principio de la investigación, y que sentía que habían pasado por alto. Le preguntaron la misma pregunta sobre nuevas personas que aparecían en la vida de Robby, antes de que desapareciera, y esto es lo que les dijo. Una noche en los días previos a su desaparición, Robby recibió una llamada telefónica de alguien que su madre no reconoció. Esto es cuando las familias tendían a tener solo un teléfono grande, que generalmente se mantenía en un espacio bastante común. Para jóvenes como Robby, no había tal cosa como privacidad cuando se trataba de llamadas telefónicas, así que cuando sonó el teléfono esa noche, su madre fue la primera en contestar. Pensó que conocía las voces de todos los amigos y entrenadores de su hijo. Era un joven popular y recibía muchas llamadas de amigos, entrenadores, compañeros de equipo y compañeros de entrenamiento, pero su madre siempre preguntaba quién llamaba y charlaba con ellos cada vez que llamaban. Conocía a muchos de ellos por su voz o comportamiento, pero no reconoció al hombre que llamó esa noche, y cuando preguntó, el hombre simplemente le dijo, estoy llamando desde el pub. No dio su nombre, no sonaba particularmente amigable tampoco. Solo pidió hablar con Robby. Su madre lo llamó para que tomara la llamada y después de una breve conversación, Robby agradeció al interlocutor y colgó, pero no antes de llamarlo Tony. La madre de Robby nunca había oído mencionar a nadie llamado Tony, y eso inmediatamente le pareció inusual. Como dije, pensó que conocía a prácticamente todos en la vida de su hijo. Incluso conocía a la mayoría de las personas con las que trabajaba en el pub, junto con los nombres de algunos clientes habituales porque Robby a menudo llegaba a casa y hablaba de sus turnos con ella. Mencionaba a su jefe y a algunos de sus colegas por nombre. Incluso tenía apodos especiales para algunos de los clientes habituales que venían, pero en ningún momento había mencionado a alguien llamado Tony. Y si eran lo suficientemente cercanos como para que Tony lo llamara a casa, le pareció muy extraño que nunca lo hubiera mencionado antes. La madre de Robby había mencionado esto a la policía no una ni dos, sino tres veces, y cada vez le dijeron que la pista era un callejón sin salida. Nadie llamado Tony trabajaba en el pub. Ninguno de los clientes habituales reconocía el nombre, y al final, la policía le dijo que era un detalle insignificante y que estaban llevando su investigación en una dirección diferente. La madre de Robby dijo que en ese momento aceptó su decisión, pero a medida que pasaba el tiempo, empezó a molestarle más y más. Y también me molestó a mí. Para mí, la pieza de Tony no era un callejón sin salida, era un cabo suelto. El asunto de Tony no era el único cabo suelto porque, según lo que supe, todo el ángulo del pub había sido completamente pasado por alto. Robby tenía que trabajar esa noche, pero nunca llegó al pub y la policía decidió que lo que causó su desaparición ocurrió durante la caminata de 30 minutos entre su casa y su lugar de trabajo. Entiendo por qué la policía se centró en ese tramo de camino, revisando las casas cercanas en busca de posibles testigos, y solo vieron el pub como un lugar para reunir información. Pero para mí, definitivamente era algo que necesitábamos revisar nuevamente, especialmente porque el pub y este misterioso personaje llamado Tony parecían estar conectados de alguna manera. Después de hablar con tantos amigos de Robby como pude contactar, lo que inicialmente pensé que sería mi principal camino de investigación, decidí pasar al pub. Pero no podía simplemente entrar, declararme investigador privado y esperar que la gente me diera información previamente no revelada. En cambio, tendría que establecerme como un parroquiano intrascendente para poder reunir la mayor cantidad de información posible de la manera más encubierta posible. El dinero que los padres de Robby habían recaudado les había comprado dos semanas de mi tiempo, así que, sabiendo que pasaría mucho tiempo en el pub donde solía trabajar, me mudé del Travelodge de Glasgow en el que me estaba quedando a un pequeño Bed and Breakfast a poca distancia. Luego, durante los siguientes días, comencé a mostrarme por el pub. Mi historia de cubierta era que era un padre recientemente divorciado con dos hijos, que se estaba quedando en un Bed and Breakfast barato, mientras trataba de recuperar su estabilidad. De esa manera, tenía sentido que estuviera merodeando por el pub todo el día, bebiendo pintas y tal vez apostando unos cuantos libras en una carrera de caballos o dos. Era ese tipo de pub rural de clase baja, pintas, pasteles y las ocasionales apuestas de los jugadores compulsivos sentados en sus rincones con sus periódicos de carreras. Y aunque odio admitirlo, encajé perfectamente. Después de haber pasado tanto tiempo en el ejército, estaba acostumbrado a merodear por algún que otro pub dudoso y estar posado en un taburete del bar con unas cuantas pintas. Probablemente era el mejor momento en el trabajo que había tenido. De hecho, fue bastante divertido a veces. El personal del bar y los clientes habituales parecían buena gente, pero aún así, mantuve mi mente en el trabajo y escuché tanto como pude. Entraba y salía durante unos días, una pinta al mediodía, otra última hora de la tarde y luego regresaba temprano en la noche cuando estaba más concurrido. Para el quinto día, estaba recibiendo una bienvenida bastante cálida de algunos de los clientes habituales, e incluso el barman de rostro sombrío parecía suavizarse un poco. Obviamente, se estaban sintiendo bastante cómodos conmigo, lo que me convenía mucho porque significaba que podía empezar a hacer alguna que otra pregunta sin alterar a nadie. Pero, como resultó, no necesitaba hacer preguntas para escuchar el nombre de Tony siendo mencionado. Estaba sentado allí un jueves por la noche, fingiendo ver el fútbol que tenían en la tele, cuando un tipo desaliñado con una parca verde entra al pub. Saluda a una o dos personas, pero solo de pasada mientras se dirige directamente a la barra con una expresión muy seria en su rostro. Termina parado justo al lado mío mientras llama la atención del barman, pero, pensando que solo va a hacer un pedido de bebida, el barman solo lo mira mientras vierte una pinta, como para decirle, ¿qué vas a tomar? El tipo desaliñado entonces sacude la cabeza, lo llama con un gesto y luego le pregunta, ¿Tony va a venir esta noche? No lo susurró de ninguna manera, pero claramente no quería transmitir su pregunta a todo el pub. El único problema era que estaba diciendo eso justo al lado de la única persona que tenía un interés personal en escucharlo, y como puedes imaginar, en cuanto escuché ese nombre, agusé el oído. El tipo preguntó por Tony y en un tono similarmente apagado, el barman le dijo que Tony vendría más tarde esa noche. El tipo desaliñado luego le pidió al barman que le transmitiera una disculpa a Tony si lo veía primero, a lo que el barman respondió, guárdatela no soy yo a quien tienes que impresionar, y la manera en que lo dijo era como si su conocido desaliñado estuviera camino al cadalso. Después del regaño silencioso del barman, el tipo desaliñado salió del pub con aspecto muy, muy preocupado, y de inmediato empecé a tener una idea de quién era este Tony. Pero de nuevo, he cambiado su nombre para proteger a los inocentes. Obviamente era alguien a quien la gente le tenía miedo, lo que significaba que la madre de Robbie no tenía idea de lo acertada que era al estar preocupada. De hecho, era muy preocupada por Robbie. Sabía que necesitaba averiguar más sobre este Tony. Así que terminé mi pinta, salí durante unas horas para comer algo, tomar algunas tazas de café y en general, sobreasarme un poco para estar en condiciones de trabajar. Unas horas después, estaba de vuelta en el mismo taburete del bar, con los ojos bien abiertos para cualquier persona que pareciera ser Tony. Estaba a mitad de mi segunda pinta y cada vez más preocupado de que la pista del barman fuera incorrecta, cuando entra un tipo que parecía tan ancho como alto. Tenía un reloj de oro masivo, todo tipo de anillos, una cadena de oro alrededor del cuello. Obviamente tenía bastante dinero y no le importaba mostrarlo. También parecía que había pasado la mayor parte de su vida levantando pesas y no sin un poco de ayuda del farmacéutico, si entiendes a lo que me refiero. Tuve que esperar hasta que llegara a la barra antes de obtener confirmación, pero mientras caminaba por el pub, la forma en que todos lo miraban a sus espaldas me dijo todo lo que necesitaba saber. Llega a la barra y escucho. ¿Qué tal Tony? Del barman. Tony pide una Guinness, se sienta en la barra y luego él y el barman comienzan a hablar en voz baja. Pero esta vez, como el pub estaba un poco más concurrido y ellos estaban más lejos de la barra, no tenía idea de lo que estaban diciendo. Tuve la sensación de que me estaba perdiendo algo que quería escuchar. Pero entonces, Tony termina su pinta de Guinness, le dice al barman nos vemos el domingo y se va. Mantengo mi cobertura y vuelvo el viernes y el sábado, solo para mantener las apariencias. Luego el domingo, estoy en el pub desde que abren las puertas esperando a que Tony aparezca de nuevo. Entra justo después de las tres, se planta en la barra y le pide al barman que ponga el canal de boxeo después de pedir su pinta de Guinness. El barman hace lo que le dice de inmediato y luego durante los siguientes minutos, Tony está pegado a la televisión sobre la barra, absorto en los resúmenes de boxeo que están transmitiendo. Ahora sé una o dos cosas sobre boxeo, lo suficiente como para usarlo como un medio para entablar una conversación. Pero lo que realmente me llamó la atención en ese momento, fue cuando me recordé que Robby, mi persona desaparecida, había sido un apasionado y dedicado boxeador. Simplemente no puedo exagerar cuánto me emocionó la idea de que una pista estuviera tomando forma de esa manera, y de nuevo, demostró cuán acertada había sido la madre de Robby al estar preocupada por él. Su hijo y este Tony estaban ahora conectados en dos formas, y considerando la estima en que la gente lo tenía, me di cuenta de cuán grande fue el error de la policía al no seguir esa pista. Así que mientras estoy sorbiendo mi pinta, empiezo a hacer comentarios sobre la forma de los boxeadores, su habilidad para golpear, cosas así. No me dirijo directamente a Tony, solo invoco esa antigua tradición de los parroquianos de hablar en voz alta hasta que alguien se una a la conversación. Probablemente suene un poco loco ahora que lo escribo, pero funcionó, y antes de darme cuenta, Tony y yo estábamos teniendo una conversación intermitente. Me presenté, no ofreciendo mi nombre real, sino una variación de él. Luego le compré una pinta cuando terminé la mía. Me preguntó cómo sabía tanto sobre boxeo, y le conté otra variación de la verdad cuando dije que solía ayudar a un amigo a entrenar para peleas cuando estaba en la marina. Resulta que él también había sido un boxeador amateur en su día, y mantenía una gran pasión por el deporte. Luego me preguntó qué estaba haciendo en Crossley, y le di toda la historia triste de estar recién y amargamente divorciado. Tony parecía bastante desinteresado al final de mi explicación, así que para mantener su interés, le pregunté si alguna vez apostaba en peleas, ya que sabía tanto sobre boxeo. Hizo una mueca y luego dijo algo como, ¿esas tonterías? No, ya no. Para mantener la conversación, hice ver que solía ser un gran apostador antes de casarme, y que ahora planeaba volver a hacerlo, ya que mi esposa ya no tenía control sobre mis finanzas. Rodó los ojos, pero seguía conmigo cuando le pregunté si tenía algún consejo o algo así, como algún joven boxeador talentoso que conociera. Luego me dijo que el mejor consejo que podría darme era no apostar en el boxeo profesional. Según él, todo estaba amañado. Los árbitros estaban comprados, los boxeadores se dejaban ganar y seguían guiones. Todo para canalizar dinero a las manos de los corredores de apuestas. Tal vez sea el cínico en mí, pero no puedo decir que no estuviera de acuerdo con él un poco, así que le hice una pregunta muy genuina, y le pregunté sobre qué deportes de combate eran adecuados para apostar. Solo miró la televisión por un rato sin decir nada. Luego puso esa expresión muy siniestra. Tony sonreía, pero tenía esa mirada en los ojos. Esa mirada lupina, casi sedienta de sangre. Comenzó a hablarme sobre pequeñas peleas de kickboxing en Tailandia, a las que había asistido, y como si sabías del deporte, podías ganar miles de dólares estadounidenses, en una noche apostando en estos pequeños eventos de 100 espectadores en las afueras de Bangkok. Dijo que los grandes peleadores solo lo hacían por el dinero. Pero los pequeños luchadores, los jóvenes hambrientos, peleaban con mucho más énfasis en el honor y la habilidad. Peleaban literalmente por sus vidas. Unas pocas victorias en las divisiones menores podrían significar que sus nombres aparecieran en eventos más grandes, y el dinero que ganaban podría catapultar a sus familias fuera de la pobreza. Eso, según Tony, era la forma más pura de lucha que existía. Todo lo demás era solo teatro. Parecía saber mucho sobre el boxeo fuera del deporte en sí. Sabía sobre el lado de las apuestas, pero también parecía saber un poco sobre el lado promocional. Luego le pregunté a qué se dedicaba, es decir, si estaba involucrado en ese lado promocional, o si dirigía un gimnasio o algo así. Dijo que visitaba un gimnasio, lo cual era bastante obvio por su aspecto, pero que no había estado involucrado en la organización de eventos durante años. Según él, era mucho estrés, poco dinero y luego añadió, me quedaré en el lado de la pantalla de la televisión gracias. Tomé dos cosas de esta parte de nuestra conversación. Número uno, Tony no respondió mi pregunta en absoluto, esquivó decirme a qué se dedicaba. Y número dos, estaba mintiendo. Sé que es un cliché de historias de detectives en este punto, pero realmente obtienes una sensación cuando las personas te mienten. Y cuando Tony me dijo que no había estado involucrado en la promoción de boxeo durante años, supe que no era verdad. Todo lo demás que me dijo era correcto, pero esa parte no lo era. Todavía estaba involucrado en alguna capacidad, solo que no se sentía cómodo diciéndole a un extraño. Lo cual para mí fue como encontrar petróleo. Tenía a mi persona de interés número uno conectada a mi persona desaparecida en más de una faceta, y no solo tenía una fuerte sospecha de que me estaba mintiendo, sino que estaba 90% seguro de que estaba involucrado en algún tipo de crimen organizado. Robby necesitaba dinero para mudarse a Glasgow y si Tony estaba involucrado en préstamos usureros, eso podría explicar su desaparición. Y con eso no quiero decir que no pagó y lo enrollaron en una alfombra y lo tiraron a un lago. Quiero decir que mucha gente se endeuda y luego simplemente desaparece voluntariamente, principalmente porque tienen miedo de las mencionadas alfombras. La gente lo hace con los grandes bancos también, intentan todo tipo de estafas, desaparecen, cambian de nombre, incluso fingen su propia muerte. Así que cuando algún exboxeador grande te amenaza con romperte las piernas si no le pagas, las desapariciones voluntarias son sorprendentemente probables. No estaba 100% seguro de que Tony estuviera prestando dinero, pero no iba a preguntárselo durante esa primera conversación. Cuando estás trabajando con una historia de cubierta, esos primeros contactos son sobre ganar confianza. Si presionas demasiado los alejas. Tuve que esperar hasta el día siguiente para ver a Tony de nuevo, pero cuando lo hice tenía un plan preparado. Le dije que me encantaría comprarle una pinta, pero que estaba sin dinero, que mi próxima exesposa no me dejaba acceder a nuestra cuenta conjunta porque ya habíamos firmado los papeles del divorcio. Así que hasta que pudiera vender algunas cosas, estaba sin un centavo. Cualquier prestamista que valiera la pena vería eso como una oportunidad de negocio clara, pero todo lo que Tony hizo fue ofrecerme sus simpatías antes de ofrecerme comprarme una pinta en su lugar. Acepté su oferta, sorprendido de que mi teoría del prestamista usurero hubiera sido descartada, y luego le pregunté si conocí a alguien que pudiera estar interesado en prestarme algo de dinero a corto plazo. De nuevo, sacudió la cabeza y me dijo que no conocía a nadie que pudiera ayudarme. Pero luego después de una pausa me preguntó, ¿definitivamente tienes dinero entrando el viernes? Era una pregunta muy cargada, pero lo que realmente llamó mi atención fue como Tony de repente parecía tener un poco de esa mirada lupina, como la que tenía antes. Le dije que sí, que definitivamente tenía dinero entrando ese viernes, que en ese momento era solo el día siguiente. Luego me preguntó, ¿definitivamente sabes de boxeo, eh? ¿Suficiente como para apostar? De nuevo le dije que sí, que sabía de boxeo y definitivamente lo suficiente como para apostar unas libras. En ese momento la mirada de Tony se volvió muy intensa. Me miró por unos momentos y luego me dijo, si quieres ganar suficiente dinero para vivir bien durante unos cuantos años, ven al pub a la hora de cierre el sábado por la noche con un par de miles en efectivo. Y con eso, terminó su pinta de Guinness, dijo sus despedidas y salió del pub. Inmediatamente informé a mis jefes que tenía una gran pista potencial sobre una persona de interés, y luego les dije a los padres de Robbie que sus sospechas sobre el misterioso personaje de Tony, definitivamente estaban justificadas. El único problema era que no tenía pruebas físicas de que la criminalidad de Tony estuviera conectada con la desaparición de Robbie, solo fuertes sospechas. Sabíamos que Robbie necesitaba dinero, esa era la única razón por la que estaba trabajando en el pub, era un trampolín hacia algo más grande. Así que, ¿qué pasaría si Tony hubiera sido el que le ofreciera dinero a través de alguna operación de apuestas ilícitas? Robbie podría haber profundizado demasiado, hecho una apuesta que no pudo cumplir, o podría haber amenazado con exponer la criminalidad de Tony después de haber sido engañado con sus salarios. Había un montón de posibilidades, pero como dije, no tenía pruebas para ninguna de ellas. Sin embargo, lo que sí tenía era una oportunidad de oro para reunir dichas pruebas al reunirme con Tony en el pub a la hora de cierre el sábado. No tenía ningún tipo de cámaras secretas u ocultas que pudiera usar, pero sí tenía una de esas pequeñas grabadoras de dictado antiguas que podía colocar en el bolsillo de mi chaqueta. De esa manera, podría grabar cualquier conversación que tuviéramos y potencialmente obtener audio que sería de gran interés para la policía. Y esa era la única manera segura que teníamos para hacer que la investigación sobre la desaparición de Robbie volviera a encarrilarse y asegurarnos de que se dirigiera en la dirección correcta. Fue un momento emocionante, la primera vez en mi carrera que me sentí como un agente secreto de verdad, pero desafortunadamente para mí, esa reunión a medianoche resultaría en mi segundo encuentro con la muerte casi segura. Como me lo indicó, me aseguré de estar en el pub antes de la hora de cierre el sábado por la noche. Fue una espera nerviosa, pero finalmente Tony apareció. Sin embargo, en lugar de entrar y sentarse en la barra como solía hacerlo, solo captó mi atención desde la puerta y luego me hizo señas para que lo siguiera. Salí del pub con Tony al frente y mientras caminábamos hacia su coche, se dio la vuelta y me dio la oportunidad perfecta para meter la mano en mi bolsillo y encender mi grabadora de dictado. Las cintas eran pequeñas y solo tenían alrededor de 45 minutos de tiempo de grabación, pero no habría manera de encenderla en su coche sin levantar sospechas y él tenía los ojos puestos en mí mientras salíamos del pub, así que tenía que hacerlo en ese momento o no hacerlo en absoluto. Mientras caminábamos hacia su coche, vi a dos tipos sentados en el asiento trasero de un Mercedes gris. Seré honesto, esto levantó algunas alarmas, pero también había una posibilidad de que, a donde sea que fuéramos a apostar mi dinero, Tony pensara que era mejor llevar algo de músculo con él. Así que camino hacia su coche, subo al asiento del pasajero después de dar un saludo nervioso a los pesados en la parte trasera y luego nos vamos hacia nuestro destino misterioso. Obviamente, la primera pregunta que le hice a Tony fue, ¿a dónde vamos? Me dio una de esas sonrisas lupinas y me dijo, ya verás. Seguimos conduciendo durante uno o dos minutos y como no conocía bien el área, no tenía idea de hacia dónde nos dirigíamos. Luego, después de que el silencio se volviera un poco incómodo, le pregunté si íbamos a apostar en una pelea de boxeo. Me dijo, podría ser. Y luego me preguntó si lo tenía conmigo. Suponiendo que se refería al dinero mentí, le dije que sí, palpando un bulto en mi bolsillo de la chaqueta que tenía un par de calcetines enrollados. No era exactamente un accesorio de Hollywood, pero pequeños engaños como ese pueden ser muy efectivos. Luego le pregunté en qué tipo de pelea íbamos a apostar. Tony hizo una pausa antes de hablar y luego me preguntó si recordaba lo que dijo sobre esas peleas de Muay Thai en Tailandia. Recordé exactamente lo que había dicho sobre esos jóvenes luchadores hambrientos y lo ferozmente que peleaban. Tony también mencionó que algunas de esas peleas eran eventos no sancionados, a veces organizados entre pueblos o aldeas. Tu mejor luchador contra el nuestro por honor, gloria y riquezas incalculables para aquellos con el coraje de arriesgar su dinero ganado con esfuerzo. Y ahí fue cuando entendí. Tony no me estaba llevando a una pelea de boxeo que sabía que estaba amañada, me estaba llevando a una pelea de boxeo no sancionada e ilegal que él había organizado. Tuve que recordarme a mí mismo que estaba grabando toda la conversación y como él estaba hablador, decidí hacer algunas preguntas mucho más directas. Recuerdo haberle preguntado con una especie de horror fingido. No va a ser a puño limpio, ¿verdad? Tony no dijo nada, solo asintió. Luego le pregunté si los luchadores alguna vez se lastimaban. Me dijo, los deportes de combate pueden ser peligrosos, a veces la gente cae y no se levanta. Triste realidad. Me quedé en silencio, no tanto por la brutal honestidad detrás de las palabras de Tony, sino porque de repente me di cuenta de lo que le había pasado a Robbie, el desaparecido. Un chico limpio y recto como él, nunca habría apostado su salario, pero lo que podría haber hecho es aceptar una oferta para pelear en una de esas peleas, si significaba irse con una fortuna en premios, suficiente para mudarse a Glasgow, suficiente para empezar su sueño antes de lo previsto. Pensé que tenía la oportunidad perfecta para preguntar y considerando lo que Tony acababa de decir, sentí que estaba al borde de admitir su implicación en la desaparición de Robbie. Pero cuando le pregunté si alguien había muerto en el ring recientemente me dijo, creo que ya es suficiente preguntas por ahora, ¿no crees? Y mientras decía eso, empecé a reconocer algunos de los edificios que estábamos pasando, pero no tenían ningún sentido. Significaban que Tony había estado conduciendo en círculos durante 10 o 15 minutos solo para llevarnos de vuelta a donde habíamos empezado. Le pregunté a Tony de nuevo, ¿a dónde me llevas? Y una vez más me dijo, ya verás. Y segundos después nos detuvimos frente a un edificio que reconocí al instante. Era el B&B en el que me estaba quedando. Nos sentamos en el coche por un segundo antes de que Tony se volviera lentamente hacia mí. Mantuve la actuación todo el tiempo que pude, preguntando si estaba gastándome una broma. Su respuesta hizo que mi sangre se congelara. Sabemos quién eres. Estaba asustado, pero sabía por mi entrenamiento que tenía que mantener mi historia. Le dije que no tenía idea de lo que estaba hablando, que era exactamente quien decía ser, pero no sirvió de nada. Aún estaba tratando de razonar con él cuando uno de los tipos en el asiento trasero se inclinó sobre mi hombro, agarró la grabadora de mi bolsillo y luego la sostuvo para que Tony la viera. La tomó y luego me preguntó, ¿cuántas más de estas tienes? El pesado en el asiento trasero debió verme jugueteando con algo en mi chaqueta mientras caminaba hacia el coche, pero en ese momento todo lo que pensaba en mi mente aterrorizada era, ¿cómo demonios sabían? Sabiendo que probablemente era inútil, decidí dejar de mentir y le dije a Tony que la grabadora era la única que tenía conmigo. Luego me dijo que subiríamos a mi habitación para tener una charla y que si decía una palabra a alguien en el B&B, a cualquiera que pudiera estar despierto a esa hora, quemaría todo el lugar conmigo dentro. Subimos a mi habitación y mientras los pesados de Tony saqueaban el lugar, fue muy surrealista verlos hacerlo en silencio. Me dijo que me sentara en la cama. Aparentemente, él y sus chicos habían decidido hacer un poco de investigación sobre mí antes de comprometerse a llevarme a una pelea ilegal y quien quiera que fuera Tony, estaba mucho más capacitado y poderoso de lo que jamás podría imaginar. Tony comenzó a explicar que le había causado un montón de problemas. Sus rutinas tendrían que cambiar, ya no podría ir al pub. Todo porque sabía que no podía confiar en mí para no decirle a mis jefes todo lo que dijo. Dijo que podría no haber sido capaz de detenerme de hablar en el pasado, pero ciertamente sería capaz de detenerme de hablar en el futuro. Y en eso, uno de sus pesados sacó un trozo de cuerda eléctrica de su bolsillo. Mientras el tipo comenzaba a hacer un lazo improvisado con la cuerda, Tony explicó que matarme traería mucha atención innecesaria sobre él y sus socios comerciales, pero fingir una escena donde parecía que me había quitado la vida, eso causaría mucho menos alboroto. Recuerdo que dijo algo como, muchos ex soldados terminan así y nadie parpadearía si te encontraran colgado en un armario, ¿verdad? No puedo exagerar lo aterrador que fue saber que Tony y sus socios de alguna manera tenían acceso a mis registros de servicio, pero irónicamente, fue ese pequeño detalle el que puede haberme salvado la vida. Cuando estaba en Irlanda del Norte, una de las Land Rovers de mi sección fue atrapada en una emboscada de lira cerca de un lugar llamado Cross Maglen. Fui herido mientras luchábamos para salir de ahí, pero dos de mis compañeros de sección perdieron la vida. Las heridas que sufrí resultaron en mi baja eventual del ejército y aparentemente, Tony había leído todo sobre eso. Estaba listo para matarme, listo para fingir un trágico final autoinfligido, pero después de leer sobre el incidente en el que recibí una mención en despachos, decidió que era mala forma matar a alguien que ya había engañado a la muerte una vez. Me dio un gran discurso sobre cómo ambos éramos soldados, y luego dijo, los soldados honorables no se matan entre sí cuando termina la batalla, los ganadores y los perdedores llegan a un acuerdo, y según Tony eso es exactamente lo que íbamos a hacer, no llegamos a un acuerdo tanto como Tony impuso términos. La única razón por la que mencionó a los jóvenes boxeadores siendo asesinados en esas peleas ilegales, fue porque aceptaba que ciertas personas merecían saber qué le pasó a su familia desaparecida. Necesitaban aceptar que sus seres queridos no volverían para que sus corazones pudieran sanar, y pudieran seguir con sus vidas. Pero dicho esto, Tony fue todo lo que obtuve de él, y si alguno de mis colegas decidía visitar Crossley en el futuro, sería yo quien pagaría el precio. Tony y sus chicos no solo sabían sobre mis registros de servicio y para quién trabajaba, sabían dónde vivía mi mamá. Cualquier intento adicional de interferir con su operación, y sería ella quien terminaría colgada en un armario con una nota diciendo que no podía soportar más el dolor artrítico. Eso fue obviamente lo que más me aterrorizó, la idea de que podría lastimar a mi propia madre, pero lo que realmente me rompió fue el hecho de que sabía su nombre, dónde vivía y sobre la condición médica con la que había estado luchando durante la mayor parte de una década. Incluso como alguien que estaba inmerso en el mundo de la recuperación de información, me asombraba cómo Tony pudo obtener toda esa información en solo unos días. Ahí fue cuando me di cuenta de que Tony no podría haber estado dirigiendo el ring de boxeo ilegal por su cuenta. Debía tener algunos socios muy ricos y muy poderosos para obtener toda mi información personal tan rápido. Por todo lo que sé, contrataron a uno de los competidores de AIS, lo que te puedo asegurar les habría costado una cantidad asombrosa de dinero si querían obtener su información en ese tipo de tiempo. Luego de estrechar manos en nuestro pequeño acuerdo, Tony y sus pesados me dejaron en una habitación saqueada, habiendo tomado todas mis notas y cintas de dictado. Dejé Crossley con el rabo entre las piernas, habiendo sido dramáticamente e inesperadamente superado. Les conté todo a mis jefes que había sido comprometido, que mi familia estaba en riesgo y para su crédito hicieron arreglos para asegurar su seguridad. Pero más importante para mí, les conté todo a los padres de Robby. Eso no había sido parte del acuerdo entre Tony y yo, como creo que sabía muy bien que nunca aceptaría ese término. Les dije que aunque no tenía pruebas, sabía con certeza que Robby había sido manipulado para participar en una pelea de boxeo ilegal, y también les dije que había una muy buena posibilidad de que Robby hubiera sufrido heridas fatales durante una de esas peleas, y que los organizadores del evento luego habían encubierto su muerte. En toda probabilidad, su cuerpo nunca sería encontrado y sus asesinos nunca serían llevados a la justicia. Y aunque con toda la información que pude pasar a la policía, Tony estaría huyendo, sabiendo muy bien que su participación en la operación había sido comprometida. Les pedí disculpas a los padres de Robby una y otra vez por no poder traer a su hijo a casa, pero mostraron paciencia y fuerza de espíritu, y eso fue lo más cercano a una evidencia de que había un hombre grande allá arriba. Me dijeron que lo que había hecho era suficiente, que les había traído más respuestas y más cierre que la policía en casi un año de investigación. No les importaba que los asesinos de Robby no enfrentaran la justicia en vida, porque en su opinión, la justicia que enfrentarían en el gran más allá, sería mucho mayor que cualquier cosa que tendrían que sufrir en la vida. La peor investigación en la que trabajé parecía al principio un caso básico de prueba de infidelidad. Recibimos una llamada de un cliente que pensaba que su esposa le estaba engañando con un compañero de trabajo. Él estaba mucho tiempo fuera por negocios y había tenido sus sospechas durante un tiempo, pero para obtener pruebas sólidas nos llamó a nosotros. Supongo que algunos de ustedes podrían preguntarse por qué no simplemente instalar cámaras ocultas o revisar el teléfono de ella para encontrar las pruebas. Bueno, hay una explicación muy simple para eso, alfabetización digital. El cliente tenía 60 años, pero su esposa estaba en sus 20. Él sabía que ella estaba engañándolo, pero no podía conseguir ese divorcio sin pruebas de infidelidad que rompieran el acuerdo prenupcial. Y cuando se trataba de obtener esas pruebas, su esposa siempre parecía estar dos pasos por delante. Dijo que cuando primero sospechó que su esposa tenía a su novio en su casa, instaló cámaras ocultas para intentar atraparlos en el acto, y de alguna manera ellos descubrieron las cámaras y simplemente cambiaron de lugar para no ser atrapados. Luego intentó robarle el teléfono pensando que tendría tiempo para adivinar la contraseña y revisar sus correos electrónicos y demás, pero ella lo bloqueó antes de que él tuviera la oportunidad de intentarlo. Algún chico técnico quería cuatro cifras para pasar la seguridad y recuperar todos los datos almacenados en el teléfono. Solo le pedimos la mitad de esa cifra para obtener pruebas fotográficas de un encuentro íntimo. Nada indecente, pero lo suficientemente incriminatorio como para obtener ese divorcio rápido y sin costo que él quería con tantas ganas. La esposa no era tonta, se mantenía alejada de su novio mientras el esposo estaba en la ciudad. Pero ya sabes lo que dicen, cuando el gato no está, los ratones juegan. Entonces, para ayudar a atraparla, el esposo planea un falso viaje de negocios, pero ni siquiera sale de la ciudad, se queda en un buen hotel en el centro. Luego nos paga para seguir a su esposa mientras exige actualizaciones cada cinco minutos. Y así fue como pasé cinco noches de mi vida, siguiendo a esta mujer y su novio por la ciudad, mientras mi compañero tomaba fotos desde el asiento del pasajero dondequiera que fueran. Cada noche él la llevaba a su condominio en los suburbios. Luego cada mañana la llevaba de vuelta a casa. No tenía ni idea de que los estábamos siguiendo, especialmente de noche cuando estaba oscuro, y los lugares a los que iban tenían mucho tráfico. Yo estaba en el equipo nocturno de ocho de la noche a ocho de la mañana, y como el novio conducía a la mujer de vuelta a casa tan temprano, mi compañero y yo estábamos allí para verlo, con los ojos desorbitados y cargados de café. Pero una mañana, el amante salió solo, luciendo como si no hubiera dormido en toda la noche, pero de alguna manera se dirigía al gimnasio, todo brillante y temprano. El tipo llevaba una sudadera con capucha y pantalones cortos. Luego, después de tirar una bolsa de gimnasio muy llena en el maletero de su coche, se fue. Al principio mi compañero y yo estábamos en plan de bromas, lo desperté, le señalé al tipo y probablemente hice alguna broma inapropiada sobre cómo él y la esposa del cliente habían estado despiertos toda la noche. Obviamente reconocimos que esta era una rutina ligeramente diferente para ellos, pero la importancia de ellos se nos escapó por completo hasta mucho más tarde ese día. Como dije, mi compañero y yo estábamos en turnos nocturnos, así que tal vez una hora después de ver al amante desvelado salir solo de su condominio, entregamos el caso al equipo diurno. Nos fuimos a casa, dormimos un poco y, una vez listos para continuar, me puse en contacto con el equipo diurno para averiguar dónde estaban para hacer el cambio. Para mi sorpresa, todavía estaban estacionados fuera del condominio del amante. No había regresado a casa del trabajo y, hasta donde sabían, la esposa del cliente tampoco había salido del condominio. Nuestro equipo diurno pensó que la pareja había tenido una noche pesada de bebida y baile, entre otras cosas, pero cuando llegó a las 8 de la noche y ninguno de los dos había sido visto, empezaron a preguntarse si algo estaba pasando. Nos contaron todo eso, pero dado que era solo un poco después de las 8 de la noche, la esposa podría haber estado en la cama todo el día, comiendo chitos mientras su novio estaba haciendo lo que fuera. Recuerdo decirle a mi compañero, 20 dólares a que vuelve antes de que oscurezca, el tipo debe estar exhausto. Y unas horas después estaba entregando esos 20 dólares, todavía mirando el lugar vacío del tipo. No teníamos nada más que hacer que sentarnos en nuestro coche mirando el condominio y cualquier señal de la esposa. Ella era nuestro objetivo, no su novio. Y si en algún momento sentíamos que necesitábamos seguirlo a él para encontrarla, lidiaríamos con esa situación cuando se presentara. Así que, por segunda noche consecutiva, nos sentamos fuera del condominio del amante, aburridos hasta la saciedad. Luego, como estábamos en contacto constante con el cliente, y estábamos obligados a ser sinceros sobre el estado de nuestra investigación, tuvimos que decirle la verdad. No había habido señal de su esposa o su novio durante unas 24 horas, más o menos. Un poco más de tiempo y tendríamos que considerar la posibilidad de que supieran que estaban siendo seguidos y nos habían dado esquinazo. El cliente básicamente nos dijo, de acuerdo, manténganme informado. Y luego nos dejó hacer nuestro trabajo. Esperamos toda la noche, pero aún no había señal de ninguno de los dos. Para ese momento, pensábamos que la esposa nos había engañado para esperar allí mientras ella salía por una puerta trasera o algo así. Llamamos a nuestro jefe y estuvo de acuerdo en que debíamos ir a revisar la casa del cliente para ver si había alguna actividad allí, como una luz de dormitorio o pasillo encendida, cualquier indicio de que ella hubiera regresado. No había señal de nadie allí, pero pronto ya no fue un problema. El equipo diurno se hizo cargo durante las siguientes 12 horas y fue nuestro turno de descansar merecidamente. Luego, cuando llegó la hora del cambio a las 8 de la noche, nos enteramos de que no había habido actividad en la casa del cliente, pero tampoco en el condominio del novio. El equipo diurno había probado varios otros lugares también, todos los lugares habituales del amante y la esposa del cliente, pero no había señal de ellos en ninguno de esos lugares. Eso significaba 36 horas sin contacto, lo cual no es lo que nuestros clientes pagan. Pero entonces, justo cuando intentábamos pensar en una manera de volver a encarrilarnos, recibimos una llamada de nuestro jefe. El cliente se había comunicado con algunas noticias realmente preocupantes. Su esposa tenía una cita para cenar con una amiga, pero no se presentó. Igualmente preocupada, su amiga llamó a su esposo, nuestro cliente, diciendo que no había recibido ningún mensaje de cancelación y que tampoco respondía a sus llamadas. Obviamente la pérdida de contacto era preocupante, pero tener a una de sus amigas al borde de reportarla como desaparecida sugería que se necesitaba un nivel completamente diferente de urgencia. Teníamos que asegurarnos de que no siguiera en el condominio del amante. La única pregunta era cómo. Como solo eran unos minutos pasadas las nueve, pensé que podría encontrar al superintendente del edificio para ejecutar un viejo truco y tratar de echar un vistazo dentro del lugar. Le dije a mi compañero que se quedara. Salí del coche y caminé directamente hasta el edificio de apartamentos, intentando abrir la puerta. Para mi suerte y su desgracia, tenían al pobre superintendente también haciendo de guardia de seguridad. Así que tan pronto como comencé a intentar abrir la puerta sin una llave, vino corriendo a ver quién era. Empecé a explicar que estaba buscando a un amigo mío, que no lo había visto en unos días y que estaba preocupado por él. El tipo comenzó a decirme todo eso de, no puedo dejarte entrar sin permiso previo, pero le puse todo el estilo de Hollywood y comencé a darle esta historia desgarradora sobre cómo recientemente le habían diagnosticado cáncer y lo estaba tomando muy mal y que su madre estaba en el hospital con una cadera rota después de caer por las escaleras al enterarse de la noticia y desmayarse. Lo cargué con todas las cosas lacrimógenas que se me ocurrieron y al final aceptó mostrarme el apartamento del amante, siempre y cuando fuera bajo su estricta supervisión. Misión cumplida, ¿verdad? Si la esposa estaba allí, podría decir que me había equivocado y que debía haber dado la dirección equivocada. Claro, eso era acercarse demasiado al objetivo, pero estas ya no eran circunstancias normales. El cliente ya no solo estaba preocupado por la infidelidad de su esposa, tenía un mal presentimiento de que ella podría haber robado un montón de joyas y haber huido con el amante después de perder nuestro rastro. No nos había dicho que eso era una posibilidad antes, pero cuando lo hizo, hizo que la situación fuera crítica en cuanto a tiempo, por así decirlo. De todos modos, subimos las escaleras al segundo piso y el tipo me dejó entrar en el condominio que habíamos estado vigilando. Abrió la puerta para mí, recordándome que iba a seguirme a todas partes y luego nos dirigimos a la sala de televisión, la cocina y finalmente al dormitorio. Fui a abrir la puerta y encontré que estaba cerrada con llave. Llamé no específicamente a la esposa, solo a cualquiera, pero nadie respondió. El tipo entonces comenzó a decir cómo nadie estaba en casa, pero comencé a explicarle cómo definitivamente necesitábamos abrir esa puerta del dormitorio porque estaba asustado de que mi amigo hubiera hecho algo terrible, ya sea a sí mismo o a alguien más. Dijo que no tenía las llaves de las puertas dentro de estas unidades, lo cual era comprensible, pero luego, mientras hablaba, de repente se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par y señaló mi mano. Había sangre, como sangre vieja medio seca, manchando mis dedos inferiores y la palma, todo por donde había agarrado la manija de la puerta. Mi adrenalina comenzó a bombear. Le dije al tipo que llamara a la policía porque o iban a tener que arrestarme por daños criminales o querrían ver lo que fuera que estuviera detrás de esa puerta cerrada. Sabía que tendría que quedarme de todos modos. Tenía las huellas dactilares en mis manos, así que cuando el tipo estuvo de acuerdo en IR a buscar a la policía, me quedé en el pasillo exterior y llamé a mi compañero para informarle que las cosas habían tomado un giro oscuro ahí arriba. Sospechábamos lo peor, pero tenerlo confirmado no lo hizo más fácil. Llegaron los policías con todo un equipo. Abrieron la puerta del dormitorio y ahí estaba ella, tirada en el suelo estrangulada. No lo supimos hasta mucho más tarde, pero la esposa había intentado romper con el amante después de una noche en la ciudad. Pensó que una última juerga suavizaría el golpe, pero después de demasiados cócteles, el tipo no estaba en absoluto tan tranquilo como ella pensó que estaría. Y de alguna manera llegó a la decisión de que si no podía tenerla, nadie podría. Esa mañana, cuando lo vimos con su ropa de gimnasio, y parecía que no había dormido, había asesinado a la esposa de nuestro cliente menos de una hora antes. Estábamos sentados en nuestro coche sin tener ni idea de que un asesinato estaba ocurriendo a menos de 100 metros de distancia. Me enferma pensar en ello incluso después de todos estos años, saber que estuvimos tan cerca pero no pudimos hacer nada para detenerlo. Escuché que el amante fue a prisión por asesinato en primer grado y que el cliente rico se volvió a casar no mucho después. Tengo un montón de historias de mi tiempo como investigador privado, pero esa es con mucho la que más me persigue. Fui detective privado en Michigan durante cuatro años, después de una larga carrera en la policía. Irónicamente fue durante esos cuatro años, que se suponían serían tranquilos y cortos, cuando me encontré con el caso más aterrador y perturbador de toda mi carrera. Nuestra agencia recibió una llamada de una mujer que sospechaba que su marido la engañaba. Decía que sabía que él mentía cuando decía que trabajaba hasta tarde, pero esencialmente no podía lidiar con el estrés emocional de descubrir personalmente la infidelidad, si es que realmente existía. Ahí es donde entre yo. Si el marido de la cliente estaba involucrado en una aventura extramatrimonial, mi trabajo era recopilar la mayor cantidad de pruebas fotográficas posibles antes de presentar dichas pruebas a la cliente. Superficialmente, era un trabajo estándar de detective privado, el tipo de cosas que conforma alrededor del 30 o 40% de nuestro tiempo. Pero de hecho, fue uno de los eventos más perturbadores y desconcertantes de toda mi carrera. Como ya mencioné, la cliente había hecho parte del trabajo preliminar por sí misma. Estaba bien con que él trabajara hasta tarde, y al principio estaba orgullosa de que sacrificara su tiempo por el bien de sus hijos. Pero sus verdaderas sospechas comenzaron cuando su vida amorosa, bastante activa, disminuyó antes de desaparecer por completo. Su marido entonces comenzó a actuar cada vez más distante, y parecía desinteresado en casi cualquier cosa que no estuviera relacionada con el trabajo. Dijo que intentó hablar con él, pero él simplemente desestimaba todo como si ella estuviera imaginando cosas. Luego un incidente en el que él se mostró un poco sobreprotector con su teléfono móvil, resultó ser la gota que colmó el vaso. El marido de la cliente entró en un pánico menor ante la perspectiva de que ella tuviera acceso sin restricciones a su teléfono. Como no podía acceder a ninguno de sus dispositivos, decidió revisar su lugar de trabajo para ver si realmente estaba trabajando hasta tarde. Cuando descubrió que eso era una mentira, intentó seguirlo una noche después de que él saliera del trabajo, pero cuando vio que él se dirigía hacia los límites de la ciudad, no tuvo el valor de seguirlo. El marido no trabajaba hasta tarde todas las noches, así que tuvimos que esperar una llamada de la cliente, pero cuando la recibimos, me puse en posición y lo seguí después de que saliera del trabajo alrededor de las cinco y media. Justo como había dicho su esposa, condujo varios kilómetros hacia los límites de la ciudad y luego condujo unos kilómetros más hacia el campo antes de girar por un camino de tierra. No lo seguí inmediatamente. Eso no es algo que harías durante una persecución encubierta, a menos que fuera una situación de vida o muerte. Si el camino de tierra tenía un final sin salida, podría delatarme. Así que lo que hice fue seguir adelante, detenerme y luego usar Google Maps para ver a dónde conducía el camino. Según Google, el camino de tierra conducía a dos lugares. El primero era el siguiente tramo de la carretera y el otro era algún tipo de instalación industrial. Al principio pensé que todo el trabajo había sido una falsa alarma porque si estaba conduciendo hacia algún sitio industrial, lo más probable era que fuera por razones de trabajo, ¿verdad? Pero para estar seguro, comencé a investigar la empresa que poseía el sitio y cómo podría estar relacionada con el empleo del marido. Ya que estaba detenido y con el teléfono en la mano, vi que el sitio en cuestión, según Google, estaba permanentemente cerrado. Y aunque eso no significaba que el marido estuviera allí por razones legítimas, se aumentó mis sospechas un poco. Entonces, en lugar de simplemente quedarme allí mirando imágenes satelitales de 2013, decidí dar la vuelta, girar por el camino de tierra que había visto tomar al marido y luego ir a verificar el complejo industrial abandonado por mí mismo. Me detuve fuera de las puertas solo para ver un lugar muy ruinoso, con contenedores oxidados y almacenes en ruinas. Nuevamente, no descartaba la posibilidad de que el marido estuviera involucrado profesionalmente de alguna manera, pero todavía no sabía si realmente estaba allí. No podía ver su coche y, por lo que sabía, había seguido por el camino de tierra hasta ese otro tramo de carretera. Tendría que seguirlo de nuevo para tener una idea concreta de adónde iba, pero afortunadamente, ahí fue exactamente donde el tipo se dirigió la próxima vez que lo seguí. Giró por el camino de tierra y lo seguí a cierta distancia. Luego, cuando llegamos a las puertas encadenadas del complejo industrial abandonado, el marido detuvo su coche y salió. Justo cuando pasé junto a él, pude verlo observándome a través del espejo retrovisor, de pie junto a su coche, inmóvil como una estatua. Esperó hasta que me alejé bastante por el camino de tierra antes de volver a moverse. Logré detenerme al final del camino el tiempo suficiente como para ver al marido de la cliente conduciendo su coche dentro del complejo industrial en ruinas. Luego, cuando volví para echar un vistazo, la cadena en la puerta del complejo estaba cerrada de nuevo, pero cuando miré más allá de las barras de hierro, no había coches estacionados en ningún lugar visible. Hice una breve inspección de la cerca alrededor del complejo y la encontré tan oxidada y deteriorada que romperla sería relativamente fácil. Obviamente estábamos en contacto con la cliente en cada etapa de la investigación, pero como probablemente puedan adivinar, ella quería saber qué había en ese complejo tanto como yo. O más exactamente, quería saber qué estaba haciendo su marido allí si no estaba trabajando de alguna manera. La cliente seguía insistiendo en obtener pruebas concluyentes, o al menos, demostrar de una vez por todas, que su marido no le era infiel. Como detective privado tenía cierta ventaja en esta situación. Cuando era policía no había forma de que pudiera forzar mi entrada en una propiedad privada, a menos que pudiera manejar todo el lío que eso traería si me atrapaban. Pero como detective privado, lo peor que podría pasar legalmente sería que me acusaran de allanamiento de morada por parte de algunos policías. Esto obviamente me daba mucha más maniobrabilidad operativa y significaba que podría entrar en el complejo y terminar el trabajo sin tener que preocuparme por perder mi trabajo. No intenté entrar en el complejo hasta recibir instrucciones explícitas de la cliente. Después de todo, un riesgo seguía siendo un riesgo y no quería tomar uno a menos que fuera absolutamente necesario. Pero una vez que obtuvimos el visto bueno y una llamada diciendo que el marido estaba trabajando tarde de nuevo, me preparé para obtener la prueba concluyente por la que la cliente estaba pagando. Repetí el proceso de seguir al marido desde su lugar de trabajo hasta el sitio industrial abandonado. Pero esta vez, en lugar de seguirlo inmediatamente a su aparente destino, continué por la carretera durante unos 10 o 15 minutos antes de volver hacia el sitio. Quería atraparlos en el acto, no interrumpirlos mientras se preparaban o simplemente hablaban, y potencialmente poner en peligro toda la investigación. Sería una operación delicada, pero también ilustraba perfectamente por qué era tan reacio a dejar mi vocación, incluso después de la edad de jubilación estándar. Mientras muchos de mis compañeros estaban contentos con mudarse a los callos de Florida y pasar sus años de crepúsculo simplemente pescando, yo sabía desde el segundo en que escuché la palabra jubilación que extrañaría la descarga de adrenalina que venía con el trabajo de detective. Supongo que lo que estoy tratando de decir es que en realidad estaba emocionado por entrar en ese sitio, rastrear a mi objetivo y atraparlo en el acto, no tanto por algún sentimiento negativo hacia él, simplemente quería llegar al fondo de este misterio. Como dije, esperé alrededor de 20 a 30 minutos antes de estacionar mi coche en el camino de tierra, y luego busqué la sección más débil de la cerca que había visto en mi primer intento. Luego, después de entrar y armado con una linterna, una cámara de video y mi 9 milímetros, me dispuse a buscar en el sitio industrial abandonado cualquier señal del marido de la cliente. El lugar era enorme, bloques y bloques de viejos almacenes y lo que parecían ser instalaciones de manufactura abandonadas, pero los espacios entre ellos eran lo suficientemente anchos como para conducir un vehículo. Finalmente, me encontré con un grupo de ellos todos estacionados fuera de este edificio de piedra gris, que se veía diferente a los demás. En ese momento encendí la cámara de video, asegurándome de obtener una toma del vehículo del marido junto con su matrícula, pero justo cuando obtuve la toma, comencé a escuchar algo muy tenue al principio, pero que se hizo más fuerte y más fuerte a medida que me acercaba al edificio. Era el sonido de alguien gritando de dolor, pero sonaba amortiguado también, como si estuvieran amordazados o alguien les cubriera la boca con la mano. En ese momento deslicé mi linterna de nuevo en la funda en mi cinturón y luego agarré mi pistola en su lugar. Mi ritmo cardíaco comenzaba a acelerarse y, aunque no diría que tenía miedo, estaba extremadamente aprensivo. Como dije antes, pensé que el trabajo iba a ser tu caso básico de seguir y grabar, así que escuchar esos gritos fue darme cuenta de que este no era un trabajo básico de detective privado en absoluto. Esto era algo diferente. Recuerdo acercarme a las puertas delanteras del gran edificio de concreto y pensar para mí mismo que esta era una idea realmente tonta. Había una buena posibilidad de que estuviera superado en número y posiblemente en armas también. Dios no lo quiera, pero la perspectiva de abandonar a quienquiera que estuviera allí gritando era algo que no podía permitirme hacer. Supongo que más por práctica que por principio, pero aún así no podía simplemente alejarme. Así que abrí la puerta, entré sigilosamente y seguí caminando muy suavemente hacia la fuente de los gritos, que parecía estar dentro de una habitación, al final de un oscuro y polvoriento pasillo. Había un patrón también. Los gritos comenzaban con estos gruñidos y aullidos que ponían la piel de gallina. Luego morían de nuevo. Entre los gritos escuchaba voces, algunas riéndose, otras hablando. Y luego los gritos comenzaban de nuevo, igual de fuertes que antes. Me acerqué más y más hasta que finalmente estoy justo fuera de la habitación de donde venían los gritos. Tomé una respiración. Aseguré que mi pistola estuviera cargada y lista, y luego irrumpí en la habitación solo para ser recibido por algo que parecía una escena de una película de terror. Rodeado por cinco hombres, un sexto había sido atado a una silla. Y por lo que parecía, habían estado turnándose para torturarlo. Lo habían despojado hasta la ropa interior. Tenía sangre goteando de varios cortes en sus brazos y piernas. Y también había lo que parecían marcas de quemaduras por todo su cuerpo. Lo primero que grité fue, policía del estado no se muevan. Y eso funcionó como un encanto inicialmente. Dirigí a todos los que no estaban atados a la silla a que se pusieran de pie mirando a la pared, excepto uno a quien ordené que desatara a la víctima. Le dije que no me mirara, pero no escuchó y, en el segundo que vio mi cámara de video, supo que no estaba con la policía. Quiero decir, ¿qué tipo de policía estatal trabaja solo mientras lleva una maldita cámara de video? Podría haber averiguado quién no era, pero nuevamente, no era yo el que tenía un arma apuntándoles a la cara. El tipo liberó a la víctima cautiva de la silla, que todavía estaba amordazada y apenas podía caminar. Estaban murmurando algo bajo su mordaza, algo que en ese momento pensé que era un gracias, o alguna variación de eso, pero les dije que lo guardaran hasta que realmente estuviéramos fuera de peligro. Lo último que les dije a esos extraños sádicos fue que se quedaran quietos porque cualquiera que viniera persiguiéndome probablemente sería disparado por mis oficiales de respaldo que estaban llegando al lugar. Fue un farol total, pero solo uno de ellos lo sabía con certeza y parecía tener mucho más sentido común del que le di crédito, porque se quedó quieto con sus amigos y optó por no recibir un disparo. Todo lo que recuerdo sentir es alivio de que el grupo no estuviera fuertemente armado, o que un tiroteo no hubiera interrumpido tan pronto como irrumpía en la habitación que ocupaban. Todavía no tenía idea de lo que estaba pasando en ese momento, pero sabía que era algo realmente malo y casi seguro obra de algún grupo del crimen organizado, lo que significaba que quería salir de allí con la víctima tan rápido como humanamente posible. Los llevé a un hospital y me quedé con ellos hasta que llegó la policía para que pudiera dar una declaración sobre lo que había sucedido. Después de eso fue hora de hablar con la cliente sobre lo que había visto, lo cual puedo asegurarles, no fue un proceso fácil. Supongo que nadie quiere descubrir que su cónyuge ha participado en la brutal tortura de otro ser humano, y que es mejor hablar con un abogado defensor en lugar de uno de divorcio, pero en este caso la cliente lo tomó particularmente mal. Después de eso ya no deseaba retener nuestros servicios, así que nos separamos después de enviarle una factura. Supongo que la razón por la que este caso me afecta tanto no es porque haya presenciado algo tan horrible, es porque no tengo idea de por qué estaba sucediendo. Hasta el día de hoy nunca he escuchado nada sobre ningún caso de tortura en Michigan. Ni siquiera sé si el marido terminó siendo arrestado. Todo lo que sé es que tomar ese trabajo significó que estaba en el lugar correcto en el momento adecuado para salvar a alguien de un mundo de tormento que cambiaría su vida. Soy detective privado, una ocupación que adopté después de retirarme de las fuerzas policiales. A lo largo de los años he visto de todo. Casos de infidelidad, fraudes, desapariciones y mucho más. Sin embargo, hay un caso en particular que nunca olvidaré. Un caso que me hizo cuestionar la naturaleza humana, y me dejó una cicatriz emocional que aún hoy siento. Todo comenzó un martes por la mañana, cuando una mujer me contactó con un tono de voz entrecortado y nervioso. Se presentó como Sarah, y estaba convencida de que su esposo, Richard, le era infiel. La sospecha la corroía por dentro, y cada día se hacía más insoportable. Me explicó que Richard solía trabajar hasta tarde, llegaba a casa con excusas vagas y a menudo se alejaba para responder llamadas o enviar mensajes de texto en horas inusuales. Ella estaba desesperada por descubrir la verdad, aunque sospechaba que el costo emocional podría ser alto. Accedí a tomar el caso, viendo en su mirada la desesperación de alguien que necesita respuestas para poder seguir adelante. Mi experiencia me había enseñado a ser meticuloso y paciente, y así comencé mi investigación. Richard trabajaba en una empresa de publicidad en el centro de la ciudad, y comencé por seguir sus movimientos desde la oficina hasta su casa. Durante los primeros días, no observé nada fuera de lo común. Richard parecía ser un hombre ordinario, con una rutina bastante predecible. Sin embargo, una semana después, noté algo que despertó mis sospechas. Era un viernes por la tarde, y Richard salió de la oficina mucho más temprano de lo habitual. Lo seguía a una distancia prudente mientras se dirigía a un hotel de aspecto discreto, en una parte menos transitada de la ciudad. Al llegar, se encontró con una mujer joven que ya lo esperaba en el vestíbulo. Ambos parecían estar incómodos y nerviosos, evitando el contacto visual con los empleados del hotel. Esto no era un encuentro de negocios. Decidí quedarme y observar desde una posición discreta. Tenía una cámara con teleobjetivo y una grabadora de voz, herramientas esenciales en mi trabajo. Desde mi automóvil, observé cómo Richard y la mujer subían al tercer piso del hotel. Pude obtener algunas fotos de ellos juntos en el ascensor, lo suficiente para confirmar una relación extramarital, pero sabía que necesitaba más pruebas para presentar a Sara. La noche cayó, y las luces del hotel se encendieron, proyectando sombras suaves en las cortinas de la habitación que ocupaban. Estaba listo para empacar y dejar el caso ahí, pero algo en mi interior me dijo que esperara un poco más. Había algo extraño en la forma en que se comportaban. Parecía haber tensión entre ellos, y mi instinto me decía que había más en esta historia de lo que parecía a simple vista. Poco después vi movimiento detrás de las cortinas. La mujer parecía estar gesticulando de manera agitada, mientras Richard permanecía sentado, con la cabeza agacha. No podía escuchar lo que decían, pero sus posturas hablaban de una confrontación. De repente, la mujer se levantó bruscamente y se dirigió a la puerta, pero Richard la detuvo, tomándola del brazo. Lo que ocurrió después fue rápido y aterrador. Richard, en un acto que me tomó completamente por sorpresa, sacó un cuchillo de su bolsillo y comenzó a apuñalar a la mujer repetidamente. Me congelé por un momento, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Mi corazón latía con fuerza, y sentí una oleada de adrenalina. Sin perder más tiempo llamé a la policía, dando la dirección y describiendo la situación. Mientras esperaba que llegaran, seguí grabando, capturando cada segundo de la escena macabra que se desarrollaba ante mis ojos. Sentía una mezcla de horror y urgencia. Necesitaba asegurarme de que este hombre fuera detenido, y que la mujer recibiera ayuda médica lo antes posible. Cuando llegaron los policías, rodearon el edificio y aseguraron la escena. Richard fue detenido sin incidentes, aparentemente en estado de shock por lo que había hecho. La mujer, apenas consciente, fue trasladada de urgencia al hospital. Su estado era crítico y aunque no estaba seguro de si sobreviviría, sabía que había hecho lo correcto al intervenir. El cuchillo ensangrentado quedó como prueba irrefutable del crimen. En la comisaría, Richard confesó rápidamente. Su voz era monótona, vacía de emoción. Explicó que había sido un arranque de celos lo que lo llevó a cometer el crimen. Había encontrado mensajes en el teléfono de su amante que sugerían que ella tenía otros amantes. Para él, esto fue una traición imperdonable, y en un momento de ceguera emocional, decidió acabar con su vida. Mientras observaba a Richard ser llevado esposado, no pude evitar sentir una profunda tristeza por la situación. No solo por la mujer que ahora luchaba por su vida, sino también por Sara, quien pronto recibiría la noticia de que su esposo no solo la había traicionado, sino que también había cometido un acto de violencia inimaginable. Me pregunté cómo una persona podía llegar a este punto, cómo la combinación de celos, desesperación y quizás algún trastorno mental podía llevar a alguien a hacer algo tan irreversible y horrible. El juicio fue breve, con Richard declarando su culpabilidad y siendo condenado a una larga pena de prisión. La mujer sobrevivió, pero con cicatrices físicas y emocionales que probablemente la acompañarían por el resto de su vida. Sara, devastada por la traición y la violencia, decidió mudarse y empezar de nuevo, lejos de los recuerdos de esa vida que había construido con Richard. Este caso me dejó marcado de una manera que nunca imaginé. Me hizo cuestionar mi capacidad para entender verdaderamente la naturaleza humana y la capacidad de las personas para el mal. Como detective privado, había visto muchas formas de engaño y traición, pero este nivel de violencia fue algo que nunca antes había experimentado de cerca. A partir de ese momento mi enfoque en el trabajo cambió. Me volví más cauto, más consciente de los peligros que acechaban incluso en los casos aparentemente más simples. Reflexionando sobre esa noche, me di cuenta de la importancia de estar preparado para cualquier cosa. Aprendí que en mi línea de trabajo, la imprevisibilidad es la única constante y que siempre debes estar listo para enfrentar lo inesperado. Esta experiencia me recordó por qué había elegido esta carrera después de dejar la policía. Para buscar justicia, para proteger a los inocentes y a veces, para enfrentar la oscuridad que se oculta en las sombras de la vida cotidiana. En los años siguientes continué trabajando como detective privado, resolviendo casos de todo tipo. Sin embargo, el recuerdo de esa noche en el hotel nunca se desvaneció. Cada vez que tomaba un caso nuevo, recordaba la importancia de estar atento a los detalles, de no dar nada por sentado y de actuar con rapidez cuando la situación lo requiere. Porque a veces, lo que comienza como una simple sospecha de infidelidad puede convertirse en algo mucho más oscuro y peligroso. La vida es impredecible y las personas pueden sorprendernos de las formas más inesperadas. Esa fue la lección más importante que aprendí de este caso, una lección que me ha ayudado a ser un mejor detective y, en última instancia, una mejor persona. Hoy comparto esta historia no sólo como un relato de advertencia, sino como un testimonio de la complejidad de la naturaleza humana y de las profundas consecuencias de nuestras acciones. Gracias por ver el video.